Dios, ¿te has mirado a los ojos? Mira a un don, güey. Ay, güey. No necesito más. ¿Dónde te hubiera salido? ¿Ya empezamos? ¿Ya empezamos, tío? ¿El bravo está bien, güey? Sí, dale. Bueno, que me abrí yo, sí, güey. ¿Quién agarró los perros? Marte. Va a empezar la vez nuda con Dragoncita al cementerio y rápidamente a empezar con el combo Efecto de Dragón en cementerio. Van a convocar, píranlo. Los sirve como todo el costo de la invocación por ritual, al efecto de la calavera. Uno, dos, marca. Clavando bien las combinaciones, el voice-less. El voice-voice-less. Va a añadir, va a activar de parte de lo, ya lo encapó y activa. Ramiro Mercado, saluditos. El despia solo milando. Si es fiel al maestro, al maestro despia, no llevará trampas ese despia. Saludos al buen maestro despia Andy Towers. Saludos al Andy Towers. Le pregunta el brand de despia que si le aguanta un vergazo. Dice, sí, a huevo, tírale. Pregunta que si algo en el draw. Le dice, no, nada. Van a hacer draw. Efecto para activar. Efecto para activar. Van a encadenar uno, dos. Dos, tres. Tres de Dynamo. Revive a la calavera. Y el sabio de los boldes convoca a Dragón. Y resuelve su magia. Descarta para añadir. Para convocar o añadir un despia. Vamos a ver qué hace. Va a convocar especial. Efecto. Uno, dos. Tres. Le tiran la niña de la sudadera. Vamos a ver si es respuesta. Uno, dos, tres. Le dicen que sí. Resuelve, niega. Luego convoca y se niega el Aluver. Aluver Pérez. Nada que hacer. Efecto para activar de parte de lo. Saludos desde la Ciudad de México. Bendiciones, paldec, yubel. Sin fiendes, mi. Para que no ande briqueando Luis Ramírez. No, sí, con fiendes, mi. Les están dando para llevar. Mira. La vez nuda se acaba de enfrentar a dos. Yubel, con fiendes, mi. Y no pudo ganarles. ¿Cómo ves eso, padrino? Tuvo fácil, tuvo difícil. Tú dime. Difícil. Difícil. Sí, me costó. Dice el Boyle que sí le costó. Que con uno le costó la mitad y con el otro la otra mitad. Y estuvo complicadísimo. Pero les ganó. El Boyle les ganó. Van a activar. Se la tiene que enseñar. Le van a enseñar la cartesia. Le dice, paro. Le dice el Boyle. ¿Qué? La cartesia en campo. La cartesia puede quitar tardes. Así que puede ser un peligro. Va a activar efecto de cartesia para hacer fusión. Vamos a ver qué hace. Lo van a destruir los dos. Le dice, a ver, resuelve tu cartesia, padrino. ¿No tienes para resolver? Dice, la neta. La Netflix no. No, sí tiene para resolver. Resuelve de la mano. Van a lanzar a un Albas y a un Tribal Gay Mercurio. Convoca, en efecto. Tira, ¿no? No mames, güey. Ya se acabó toda su mano el pinche Branded. Ya nomás falta negarlo, destruirlo. Y se acaba. Ah, lo van a salvar. Lo van a salvar. Ya la ves nula. Ya la tiene. Ya lo tienen cuatro. Ya no hay forma de que Branded se recupere. La tiene complicadísima, efecto. Añade. No mames, güey. El Branded en esos momentos está sufriendo. Le dice, dice el Branded, ¿pa' qué le hago a la mamada? Ya no hay nada que hacer. Va ganando la ves nuda 1-0. Anda violento la ves nuda, ¿eh? Ya se llevó a dos lluveles con Fiendes Smith y ya está ganando el primero. Pero ese pinche ves nuda anda violentísimo, padrino. ¿Cómo ves el duelo, güey? ¿Quién crees que gane de los dos? El América. El América, hijo de la mamada. No mames, el América, padrino. Es la ves nuda contra el Branded, güey. Él es la ves nuda y él es el Branded, güey. ¿Quién crees que gane? La desnuda. La ves nuda. La ves encuerada, dijo el Morrí. Arriba las águilas, el Vidal Orozco. Cállate, Vidal Orozco. Cállate. Todo latón te odia, Vidal. Fernando Rojas. Saluditos. Dani Castellón. Saludos para Stephanie. Stephanie New. Dejen al de la América, apenas armó al deck. Mira, anda ya, bien triste, en la última mesa. Anda en la mesa 200, con su Fiendesmi. Y si Fiendesmi, dice... Dicen, es que no se vale. Dicen, no se vale, pues no se pueden tarjetear la ves nuda. Folio para Josué Alvarado, de Dani Castellón. Folio. El Max en mesa 200. Sí, anda en mesa 200 el Max, ahora, eh. Ahora le tocó la de perder, güey. Anda, anda, anda perdiendo el Max. No sé si el deck anda enojado porque todavía no le ha completo a los tres, los tres en Grave. ¿Cuántos tienes, dos? Ah, ya tienen los tres. No sé si el deck todavía no lo, no se asiente bien. Lo que vale un herrero vale todo el deck de la ves nuda. Y los trae de hijos, ahora. ¿Van a activar? Va a... Va a convocar, va a regresar. Efecto 1, 2. Va a regresar y va a robar. Buen combo de parte del jugador. Ya roba carta. Vamos a ver si roba la Branded Fusion, que es la que necesita para empezar a cumbiar. Luis Ramírez, no mames, folio a los 100 de mi que perdieron con la ves nuda. Folio. No, güey, y la ves nuda no trae nada, ¿eh? Efecto de Saronir, a huevo, ya se hizo la machaca. Ya se hizo la machaca, el Saronir va a reponer todo. Ahí está, mira, la Retribution, ahora le remuevala y añade, a huevo. Eso fue todo, padrino. Y la va a activar. Y esperemos que en la activación no le tire nada. Le dicen que sí, que la haga, órale. ¡Juéguele! Leónel, ¿qué tal te pareció la información de la lata, padrino? ¿Cómo viste esa pinche foto que tiene un chingo de cosas bien suculentas para esta lata? ¿Cómo la ves, padrino? ¿Algo rico? Sí, me quedamos. Sí, estuvo chida. Estuvo chida, estuvo muy buena, estuvo excelente. Enrique Miguel Asimón, así mero. Está combiando rico el Branded. Vamos a ver qué le dicen. Impermanent. Target, padrino. Impermanent. Impermanent. Impermanent para que no resuelva su Lubellion. Así que ahí se queda, tranquilo. Samuel Reséndiz, apesta a Vanlis la SP. ¿Qué apesta a Vanlis de esa foto? Las chivas apestan. Las chivas apestan, dice el morrido que le va a la América. Estuvo en esa, estuvo en esa. Peter Gómez, tío, la Rarity está mejor que la Lata 2. Ah, no, que la Rarity 2. Nada fácil, güey. No mames. Cualquier pinche caja que me digas estuvo mejor que la Rarity 2. No mames, güey. Cualquier cingadera que me digas ahorita estuvo mejor que la Rarity 2. Es más, hasta, hasta lo que viene de, 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 de Speed Duel, güey. La batalla final, güey. Estuvo mejor que Rarity 2. Va a estar mejor que Rarity 2, güey. Ahora sí pensó en los pobres. Ahora sí pensó en los pobres, sí, güey. Le va a setear 2. Esa impermanente le acabó cagando el palo. Esa pinche impermanente. Estuvo cabrona. Van, van a revisar. Van a añadir desde el cementerio a, a Sabonir. Dice, ¿a poco se puede añadir el cementerio? Dice, dice la vez nuda. Pues, a ver, léelo. Ya lo están leyendo. Dice que sí. Sí lo puede leer. Ahora todos quieren SP de a 500, padrino. Andy Morrison, ¿a cómo vas a traer las SP de la lata, padrino? ¿De a 500 o qué? A 500 la SP, pásele, pásele. Saca tu foto de 3, de 3 SP por 1,200, Andy Morrison. Tú puedes. Ya llegaron a ver quién gana, Ricky Quiroz. Saludos al buen Richi Quiroz. Ay, no, güey, pago mil, le limpian el de atrás. Y eso sí duele, padrino, tómala. Mames. Esa pinche ciclón, güey. Debes de traerlo sí o sí en tu, en tu side deck. Mínimo en el side deck, ¿eh? Antonio Ramos, tío, le encargo un case de Megatim para Dianita Madoche. Me la apunta mi nombre y se la manda con flores. Por favor, eso, mijo. Así se enamoran las damas, a huevo. Dianita Madoche en estos momentos te va a estar mandando mensaje de que a qué hora nos vemos, papi. Eso. Eso, Antonio Ramos. Un saludo, saludito. Ah, se fue el río. Un Cosmiciclón, tío. Ves, chual, pinche, boy. Ya ves, Joubel, aprende, Joubel, maldita sea. Métele Cosmiciclón a tu pinche deck y sácale los 100, Smith. Sí, güey, chido. Un ciclón. Venció a la vez, nuda. Dice. Peter Gómez, saludito. Ah, no mames. Pago mil y lo lleno de yogur, güecilla, huevo. Mil baros de puro yogur. Mil baros de puro yogur, padrino. Buenísimo, buenísimo. Ciclón Stonks, en estos momentos, sí, güey. Ciclón Stonks. Dice el Andy Morrison, cuando vean que la pinche SP va a salir una por case. Van a aprender a no abrir el hocico tan fácil, cabrón. No, y aún así de 500. Y aún así, te la pago en 500. Voy a poner mi publicación. Busco SP en 500. No, busco SP. Me voy con el mejor precio. La pago. No máximo de 500. Todos van a abrir esa pregunta. Van a usar el mercado en esa mano. Sí, pero... La rata va a estar dando a 200. Lo que le pasó a la polusa. Vámona. Va, va. Va a venir en la lata, güey. Y luego la van a anunciar en la bonanza, güey. Van a salir súper para todos, güey. Y después de eso ya ni la querían, güey. Es que un año después no es lo mismo, güey. Andrés Alejandro, imagínate que no sale la SP y el Ready for pendejo queda como payaso. No, mames. Andrés Alejandro, saluditos. Andy Morrison, también quieren pagar preventas de a 3,000. No, mames, padrino. Tío, ¿cómo le fue a los Yubel sin fiendes, mi? No, sí, con fiendes, mi güey. La vez uno se los está parchando. Ahora imagínate si fiendes, mi güey. Me duele ver un México con hambre así, güey. Atentamente, Konami. Konami. Va a mandar su despensa a 2024. Esa Megatint ya no se va a llamar Megatint, se va a llamar despensa 2024. Vota por Konami. Ya va a empezar a la vez duda, empieza rápidamente con un Fenril, Fenril al campo. Y luego empieza con una Loh y Loh activa muy bien esa Loh. Ahí cuando añade, dice, ahí cuando añade, cuando añade, no, nada, nada. Lo están dejando ser. El deck de espia, según el maestro del despia, debe de jugarse sin hand traps. Así que, muy probablemente, no sé, ahorita le preguntemos a ver si sigue las reglas del maestro despia. Las reglas del maestro Andy Towers. No, no las sigue, dice, no las sigo, sí traigo hand traps. Esperemos que haga, que meta algo, que haga algo, maldita sea. Las traigo por las crasas o nada más, no, porque las quiera ver. Enrique Minguel, ojalá que me reimprima lo mutant. Ya tengo lo fiendes, mí, nada más me falta lo mutant. Ahora sí va a jalar. Ahora sí va a jalar lo pinche mutant, padrino. Cada vez que pronunciamos el nombre de Andy Towers, tenemos que decir todos, ruega por nosotros. Como en las posadas, güey. Alejandro de la Vega, saluditos al buen Alejandro de la Vega, a toda su familia, un gusto saludarlo. Ahí estamos, mi Alejandro de la Vega, dice, saludos para el buen Isaac. Te manda saludos el buen Isaac, don Cabe. Dice que sí, Simón. Qué milagro, dice. Güey, ya tiene campo lleno. Una, una pinche... Qué tal le caería a una pelea pareja ahí, güey, a ese pinche campo. ¡A la verga! Sacó un pinche avión, güey. Efecto, hace dos tokens. Hace dos tokens, se los va a llevar. Hace... Hace... Hace IP. A la verga, va a sacar algo para robar. Sí, ya. Efecto para robar. Paga mil, robo cartón. Y ese le da dos cartones, güey, eh. Paga dos mil, dos cartones antes de que le caiga algo. Está chingón, eh. Ya se acabó el tiempo. Ricky, Richiquirós, tío, sáqueme los audios de Delia, porfas. Ando cachondón. Saluditos al buen Richiquirós. Ya robó cartón, le va a setear otra, güey, no mames. Cinco seteadas, güey. Dale, padrino. Roba carta, marca fases, está en Vemail. Le dicen que sí. Dicen, la dropa, activarte la olla de frijoles, ¿no? No trae olla de frijoles, sí trae. Efecto para robar cartón. Pago mil. Otro cartón, no mames, güey. Es que dos cartones también es un culento. Bien los vale, bien los vale. Van a activar Branden Loss, y ahora las fusiones van a ser difíciles de negar, así que puede activar su Branden Fusion sin pedos. Pero vamos a ver qué carta sigue, qué jugada va a hacer, va a activar Fusion Deployment. Preguntan que si algo. Convocan Special al... Al Albas. Al Albas. Efecto Albas, costo. No puede ser negado, maldita sea. No puede negar la activación, pero sí puede negar el efecto. Vamos a ver qué hace. Efecto para destruir. Efecto para destruir uno. Efecto para destruirle uno. Vamos a ver qué hace. Van a destruir al Albas. Vamos a ver si hay respuesta. Le tienen respuesta, no le tienen respuesta. Paga mil. Sí, tiene respuesta. Paga mil, target a la trampa. Otro mil de yo, güey. Vamos a ver si lo logra conectar, güey. Sí, güey. Está perro, güey. Target a la trampa. Veamos qué carta sigue para el Boyce. El Boyce pensando, tiene dos seteadas. Niega con la calavera. Van a encadenar efecto para subir. Ya llevamos cadena uno, cadena dos, cadena tres, cadena cuatro, cadena cinco, güey. Quinta cadena en este... En este pequeño... En esta pequeña jugada. Cinco cadenas. Y vamos a ver cómo resuelve. Pensando el Boyce... Si clava la sexta cadena. O ahí nos quedamos. Se queda así, va a añadir. Y va a hacer fusión, va a revisar. Va a revisar. Saludos al Richi Quiroz, que le manda saludos al Goldo, que lo trae de cliente. Pues ya dale calendario, padrino. Dice el Boyce que ya también va a traer calendario para los Juve. Pensando a ver qué va a fusionar, cómo va a fusionar, qué va a hacer. Maximiliano Díaz, va a tener preventas de latas. Sí, güey, desde hace tres meses, güey, que ahí están las preventas de latas. Pero, pues ahorita es carísima. Pero, pues ya como salió información del producto, carísimas. Subieron de precio. Machín. Llega, Cueritos. Nueva cadena. Ese se remueve. Se remueve. Esa se... No, la negó. Ah, sí, la negó, la negó. Uno, dos. Dos, los va a dejar en cero. No desactivar, no va a dejar todo, por favor. Pero sí puedo responder. Samuel Reséndiz, ya le están volteando la molleja al Boyce. No. No, 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 porque lo último fue la funciona. Te van a decir que si respondes algo, pero no puedes. Es que lo último fue la fusión. Resuelve toda la cadena, la fusión ya está en campo. ¿Qué tiene? Es cuando cae. Por eso, cuando cae dispara esa madre. Así es. Cadena uno, dos. Pero ya no deja el bloqueo. No, sí, ¿están en la misma ventana? ¿Qué fue lo último que llegó? Resuelve cuatro, tres, dos, uno. La fusión ya está en campo, ya llegó. Y aquí no dispara a él. Yo ya puedo encadenar porque la poción ya está en campo. Sí, güey. Sí. Está desactivando cuando, ¿verdad? Impermanence. Es que es por las cadenas, güey. Como fue la cadena, fue la última de hacer fusión. Primero cae. Y luego empieza... Ahí donde no puede hacer nada. Piensen a resolver cadenas. Y ya cuando resuelve la última cadena. Esta dispara. La magia dispara, pero no pueden hacerle... Pero sí puede responderle. Ya se fue la cadena uno a la fusión. Ahí cuando resolvió la cadena uno. Omar Ábalos. Sí, cierto. ¿No podía hacerle nada uno? ¿Ya lo habían asustado? ¿Efecto para convocar a Special? Le dicen que sí. Sí alcanzaron a interrumpir a Cuerito, ¿sí? Le bajaron Cuerito, pero le negaron el efecto. Le dijeron, no, padrino. Aquí no vas a estar haciendo esto. Cuando llega, efecto para hacer ritual. En efecto, esto es cine. Dios mamada, Andy. Dani Anderson, saluditos. Sí, 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 es efecto, güey. Si controlas un monstruo alba a dos puntos, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Entonces, al ver dos puntos, es la condición para activar un efecto. Efecto para convocar a Special. Le dicen que sí, cae. Pensando a ver ahora qué va a hacer. Especial. Efecto para hacer Special. Efecto para hacer fusión. Vamos a ver qué le dicen. Este es el último duelo. Vamos 1-1. Nos quedan 14 minutos para que esto termine. Y este turno parece eterno, güey. Nomás ha tenido un turno cada quien. Y llevan 20 minutos en este pinche turno cada quien, güey. Están clavando efecto de la cartesia. Le dicen que sí. Dos, padrino. Ya llega espalita de hielo, Lars Haide. Efecto. Van a remover. Ah, chinga. Ah, chinga. Efecto. Van a remover. Y él inmediatamente remueve la calavera. Dice, no, a ver, aguanta. Déjamelo pienso. Aló. Está bien. Vamos a regresar. Le remueve la calavera. Da de que le ayudan a hacer de pedo, dice el boy. Sí, güey. Y ahora va a pasar a la M-Face. ¿Por qué no pasó los golpes? No, no, no. No, no, no. ¿Cuánto tiene de defensa? Pero no se mueve por batalla. Por ahí, por la magia. ¿Por la magia? No, no, mames. Y la otra nomás le permiten. Nomás deja que le peguen a los rituales. ¿Qué es esa mamada? Ahora sí va a caer un mono de 4200, no lo pasas. La quitaste la trampa. No. La saidequeó. Va a setear la trampa. Busca la trampa que saidequeó para meter los ciclones. Un alma por otra alma, padrino. Está buscando, ahí está, sacó la trampa que hacía fusión con el campo, güey. La sacó porque iba a meter los ciclones, güey. La counter, le dice, es la counter. Turno para el boitle. Roba, Stambi, Main. Le dicen que nada. Efecto de la trampa. Efecto para regresar. Le dicen que sí. Ay, luego trae Dragona, güey. Dragona, efecto. Le dicen que sí. Algo ahí, nada. Piensa. Piensa. Cristian Medina, no. Cristian Medina, póngase verga. Regresa el duelo para que lo vea. ¿A qué le hiciste impermanence? A la... Ah, le hicieron impermanence. Impermanence a espadita. A las, cae de... A la cartesia. A la cartesia. No te creas, Adrián E.T. No le hagas caso a... A Cristian Medina. No anda viendo bien el duelo. ¿Cadena nueva? Cadena nueva. Voy a hacer. ¿Uno o dos? Uno o dos. Van a convocar. Preguntan que sea algo. Le dicen, a ver, aguántala, aguántala. Llega a otra lo, efecto de lo. Sí. Lanzan al cementerio. ¡Oh, la verga! Llega un ángel. Ese ángel se vende de tres veces. Ángel llega y remueve. Y no puede ser quejo en campo. Es inafectado por efecto de mono. Ese ángel. Paga mil, roba cartón. Nos quedan nueve minutos, güey. Lanzan al cementerio. Llega a Dynamo. Efecto para regresar al deck. Y ya no puede activar efecto. Ese pinche espadita de hielo que es peligrosísimo, güey. En campo y en batalla. Cartesia contra todos. Ángel se lleva a Cartesia. Le hacen dos mil de daño. Dos, dos. Y cuatro se acaba el duelo. Gana a la vez, duda. Esa pinche vesnuda anda violentísima, padrino. Decía Christian Medina que la trampa se había ido removida por el ciclón. No. Christian Medina, el ciclón fue negado por la calavera, güey. Entonces, al resolver las cadenas, ciclón, la calavera niega ciclón y ciclón no puede remover la trampa. Ahí está. Ya valió el brand de Richie Quiroz, sí, güey. Triqui, trácatelas, Adriana T. Bien, se acaba el dolito. Espero les haya gustado el cotorró del día de hoy. Yo los dejo y los veo en el siguiente video. Adiós.